No ten cuidado cojones Y yo pepino de carro por cierto Está todo guapo me recuerda Me recuerda a los del NISF Lo del NISFOR SP MOST WANTED Si que si Lo estaba diciendo yo que era un cochazo Pepino Como hecha fuego enséñale Tengo enganchado 4 tuboscapes de moto A ver Mira que mira como hecha fuego Cuidado que guapo Cuidado que guapo Para las curvas yo te cuento Que guapo Para encenderme el cigarro Para encenderme el cigarro Mira primo has visto lo que me ha salido en el móvil Que va a venir Haze a la ciudad hermano ¿Que dices hermano? ¿Que dices hermano? Ah no 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 Era en Sevilla hermano Me he equivocado Más de luz Perro de mierda Que más Que más Ojalá te explote el coche Ojalá te explote el coche y tu dentro Que más suelo toda la ilusión Encantado eh pepino de carro Nos vamos A ver Emmm Audio Joselit No espérate Ignore el mensaje No Joselit No espérate Ignore el mensaje Ojalá 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 Andan reparando los carros Tu madre No le digas al niño ¿Que? Yo no he dicho nada de que haya hecho o haya dejado de hacer Yo no he dicho nada de que haya hecho con tu madre Yo he dicho que yo conozco a tu madre Y que sigue yo con tu madre madre mía Si yo te contase tu madre tu madre yo Pero bueno te la de bien la verdad tu madre es una grande Yo con tu madre a muerte yo con tu madre vaya a mí me dice tu madre que él Y yo con tu madre a alzar el infinito Y joelito tu madre tu madre una grande la verdad yo tu madre la verdad que la conozco Y tu madre otra cosa no pero tu madre Tu madre es tu madre ed Bueno pero para gente la verdad tu madre una grande Yo la verdad que a mí me cae muy bien tu madre yo cuando yo conocía tu madre yo vi a tu madre y yo dije hostia Esta madre la verdad que me cae bastante bien la madre tu madre Es bastante buena persona la verdad tu madre es cercana y simpática se hace querer la vera que tu madre Si yo te contase de tu madre oh tu madre dice Si yo lo conozco tu madre tu madre es muy buena gente tu madre Di verga ni verga, ahora nos enteraremos que me da igual tu verga, que que le pasa que no tengo ni verga que me da igual que no tengas verga que que le pasa que si tengo verga, pendejo entonces para que dice que no tienes verga que está hablando de que no tienes verga ni verga de que no tengo ni idea ah vale, pues entonces no tengo ni idea no tengo ni verga eso se dice acá, pues yo para que usted me entienda usted tiene que entender que ni verga es que no sabe nada pero verga si tengo, tengo verga como todo el mundo que de verdad que ay Joselito, ahorita no por favor vale, vale, perdón que iba a decir, yo no quise follar más a tomba, no se que no se cuanto, pero está super serio los ángeles se están pasando de listo esta vez ha sido culpa mía, Chapo no volver a pasar listo entonces, súbanse al carro si, aquí estamos ahorita coge tolita vale, digo estamos porque yo siempre voy protegido por Jesucristo listo la virgencita ah, eso, por la virgencita de Guadalupe dele bueno, no la andes llevando me han deshivando ah, no, espera barrecito, ¿o qué? si, si yo en par he estado practicando un montón en el valorant ¿y qué? ¿cómo se le da bien? pues no sé, lo veremos ahora dale, dale ¿por qué? ¿qué dijo? mucho valorant sí, porque si se complica si se complica yo coloco peum, 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 peum peum, peum, peum ¿tienes licencia de armas? obviamente tengo licencia de armas y tengo licencia para follar a tu madre tenemos la misma licencia entonces mi sobrino el hijo de Cassiopea y Raúl soy su tío político ¿tienes Raúl? listo gracias que te la quites que no hace falta Jesús que te calles la puta boca Jesús que no hace falta que no hace falta Jesús cállate siéntate atiende disfruta tranquilo no hace falta la máscara da igual es un momento da igual la máscara Jesús cállate por favor Jesús cállate Jesús cállate 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 falta uno dejamos ocho ahora somos siete me falta siete mi pobre angelito vaya puta mierda de traducción Ampare ¿qué es eso? ¿qué es eso? increíble Ampare putos latinos tío Ay, perdón Eso es el español, pendejo El castellano, latino lo traducimos bien No, no, solo en casa Está bien traducido del inglés Pero en mi pobre angelito no tiene nada que ver No me jodas Cacaroto, jomero Caléase la puta boca que no tiene ni puta Y le habla Me lo quiebro, eh, taparro Está lloviendo, ¿no? Es cosa mía A ver, es verdad una cosa Apagar las luces A los españoles decimos onda vital Que eso es mucho peor, la verdad Una, dos, tres Les entro Pues que se vaya Pues que se vaya Esto Revisen todo, revisen Viene un buggy Viene un color marrón No, morado Hostia Saboto que corre Vamos, vamos a hacer agua ya, dele Vámonos, vámonos No tengo prisa No tengo prisa ¿El morro? Pues es que no Vamos a esperar aquí Vamos a esperar aquí No, pues que sepa lo que hay Temen en el local si quieren Dale Dale ¿No parece que ha tropezado un solo? Carro acá Jorado, pero se va corriendo Voy Listo, para las 6x Listo La cagaste, joto La cagaste, joto Vamos o le meto un pepazo A las 6x Soy un camarero, triste La cagaste, joto Sí, camarero Oyo 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 ¿Qué le pasó? Hola, verga Hola, hola, verga ¿Estás bien? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones por la cara? Se encuentra bien, se encuentra bien ¿Cómo se llama usted? Luca Luca Pues mi verga con peluca Me va a dar los telefonitos de sus compas O quiero que, bueno, pues digamos que lo vaya mal Tiene que tener una pila de números El César tiene que tener toda la puta ciudad en el móvil, cabrón Solo le quiero decir que yo llevo estos días full jugando Valorant y no salgo de hierro Estoy bastante tirteado, por lo que no me importaría pegar algún tirito que otro Estos gilipollas, ¿sabes? ¿Pero usted qué juega? ¿Que se le da mal el movimiento? ¿O es que se rota mal? Mmm... Ya... Yo... Esa... Me pongo nervo... Nervous Nervous ¿Tenemos todo un main? Entonces... Yo soy yo, men Nos faltan humos Nos faltan humos Yo, men, yo... ¡Usted calla que nadie te ha preguntado! ¿Cómo? Es broma, era porque no se te ha tocado, ¿sabes? Al crimen se rodearse también Y yo no soy bobo Yo no soy pendejo Sé que ustedes no dan el chalequito a la ligera ¿Me entiende? No, no, no Piolina, dale A la resulta se le respeta Y ahorita Yo le di mi palabra de que no le iba a pasar nada a usted Usted se va a coger su compa y se lo va a llevar Y le doy esa opción No le dispare más Así que... Y mantado, estás muy subidito, ¿no? Si necesitas un carro, pues le proporcionamos uno A ver, que estás muy subidito tú, ¿eh? Que estás entortillalado ¡Oh, mira, es entortillalado! ¡Qué guay que hay! ¡Me hago con Auronplay! A ver, que vas de alguien Más de guay Más de guay Ok Ya hablaremos en Gamergy No te preocupes, crack Y espero que su presidente entre en razón Deja a tu novio de 27 minutos En la Gamergy Tengo habitación sola Que 7 minutos de hecho tres polvos Que yo me mate contra alguien Bueno, chavales Yo dejo la tolita y me piro, ¿vale? Hostia, se va a dar Sí, empare Llévese esta Muy original, ¿eh? ¡Ah! ¡Hirvala! ¡Y mi dedo en tu cama! ¡Será mi noche! ¡Será mi día! ¡Mi estrella blanca!